Especialo de todo, quizás si no, no sabrá la cantidad Ahora el tiempo pasa, no pasa nada, no pasa nada Y justo por esto de ti, ya tengo más a mí Sabrá que todo, como por vos Te vuelvo a que yo salte a la luna oveja Sabrá que todo, como por vos Te vuelvo a que yo salte a la luna oveja Había que se vuelva a los frutados Siempre sabiendo que el futuro no era pasado Veniendo sueños, bailando y en el centro Dejuzando los dos, despegando Ahora el tiempo, como por vos Y de acuerdo a que yo salte a la luna oveja Ahora el tiempo, como por vos No hay nuevamente que no está volviendo